¡Vamos! ¡En gallina! Cámara de Sicto Delgado Hijo ¡Aupi! ¡Epa, pelón! Y para iniciar le corresponde a la coclesana con mucho orgullo, con mucha gallardía y ese temple de artista con ustedes, Raquelita Castillo Muchas gracias, Eddy Cedeño ¡Vamos! ¡Guita, Raquelita! ¡Oh, oh, 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 oh Soy humilde campesina que nací en la serranía Y reflejo la armonía de la brisa vespertina Soy feliz con la rutina del humilde ganapé A ti soy pongo el café en tres piedras muy serenas Así empiezo mi faena con mucho optimismo y fe Ahí Sentimiento Guitarra de mis amores Dale un consuelo a mi vida Parece que voy llegando y el pueblo de Coclesito Venga a mis brazos mujer para quererte a mi manera Guayabita, guayabita, guayabita sabanera Miro a lo lejos y veo sobre el monte la neblina Que poco a poco declina y allí mi vista recreo Después de un corto cesteo camino por donde es varío Y me detengo en el río para en sus aguas bañarme Y después de refrescarme me dirijo al rancho mío Guayabita, 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 guayabita sabanera Guayabita, guayabita sabanera Más tarde cuando me voy, asómate a la ventana Que quiero cantarte hoy, para no llorar mañana Más tarde cuando me voy, asómate a la ventana Que quiero cantarte hoy, para no llorar mañana Y tú para mí, y yo para ti Cada vez que el día despierta, Raquel Cada vez que el día despierta, me lleno de inspiraciones Al escuchar las canciones de las aves en la huerta Empiezo a escribir con cierta curiosidad al mirar Como tiende a saludar, la brisa, la verde flora Y de que forma la aurora, saluda mi humilde hogar ¡Oiga, pero qué bien, muchachos! Tami Navarro José Miros Empiezo a escribir con cierta curiosidad al mirar ¡Ajá, pero qué bien, muchachos! ¡Ajá, pero qué bien, muchachos! ¡Ajá, pero qué bien, muchachos! Los pollitos tienen hambre, las gallinas tienen sed ¡Ay, levántate, muchachos, que ya se va a amanecer! Los pollitos tienen hambre, las gallinas tienen sed ¡Ay, levántate, muchachos, que ya se va a amanecer! Y se alegra la cocina con las tortillas parejas Queso en la cazuela vieja que le compré a la vecina Sazonada la gallina, lazo en las brasas muy plenas Todo el alma se me llena Con ese que cerca estamos Soy mujer, nací en el campo Campesina de las buenas La última palabra, sí Esita buena ¡Vaya, cámara! El ingeniero Edwin Escobar y Comitivo Ayome Anthony Yagüe Y ahora que usted me pague el que sea la botella seca Lo que usted va a ser el próximo alcalde Ya se lo vengo diciendo ¡Muchachos, perdido! ¡Ahí va a ver! Quiero que sepas mi vida que yo si me muero, me muero por ti Yo quiero prendas, querida, que pronto tú vengas y me digas que sí Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Que pronto serás para mí Me levanto bien temprano Y respiro el aire frío Pienso que este mundo es mío Que lo tengo entre mis manos camino Por el pantano donde hacen el garabía Las aves que cada día Han empujado el sustento Mientras acaricia el viento La ropa y la chorosa mía ¡Qué bien, Armando! ¡Qué bien, Raquelita! ¡Aquí está, Raquel! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos a ver, muchachos! Toribio, Bercara y familia ¡El saludo! Abrahá ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Oh, 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 ay mi vida, ah, na, 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 na. Yo sí quiero esa morena y ella no me quiere a mí. Saluda mi humilde hogar El ave madrugadora Con su encanto que enamora Dan mil ganas de cantar Y comienzan a bailar Los árboles con el viento Prepara los alimentos La campesina afanosa Y bajo mi humilde choza Renacen los sentimientos ¡Qué belleza, compañero! ¿Se acuerdas? ¡Ay, ay, ay! ¡Sentimientos! ¡Qué belleza, chachi! ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 Están bien sincronizados ¡Oh, qué bien! Muy bien, José Quiroz Ahí está el aplauso del público Estos artistas en Tarima Ahí está, una bulla ¿Dónde está la gente, coclecito? Te lo dije Por favor, acá en la Costa Atlántica En la provincia de Colón La chica de Lunar Raquelita Castillo Usted estaba cantando décima de De su papá Víctor Castillo